Baila Loja Esta noche Cine Pancho de aquí Mis amigas, ¿cómo están chicas? La chica del gremio Y sigue el sabor ¡Todo! En el canto ¡Todo! En el corazón ¡Todo! Dicen en las noticias Que de todos los hombres El cincuenta por ciento son ¡Maldratado por su mujer! Y yo soy uno de ellos Una mitad de Dios Un hombre muy sufrido Y golpeado por mi mujer Y yo soy uno de ellos Una mitad de Dios Un hombre muy sufrido Y golpeado por mi mujer Ella es una mala Una víbora condenada No más por mis hijitos Yo la mando a la que... ¡A la quebrada! Me grita en la calle Ya me tiene traumado Tonto y amenazado Y me puede ser el que hace Me grita en la calle Ya me tiene traumado Tonto y amenazado Y me pone ser el que hace Ahora pues ¡Piso! Ya ponte a barrer También atrapé a la barra Y planchar Y hacerte comer Cuidado te vea Mirando la tele Viendo las novelas Que te echó fuerte Ya ves que al mercado Hace los mandatos Recoge a los niños Tienes un chofer Cuidado te vea Con tus amigos Te agarro y te traigo De esos gigotes Y si te portas bien Si esta noche tienes tu regalo Y si te portas bien Esta noche tienes tu regalo Esa noche se la pancho Si me porto bien Esa noche se la pancho Si me porto bien Oye Oye mi reina Dime babito Y si me porto bien ¿Qué pasará esta noche? Esa noche se la pancho Uy Jajaj Sácale punta Que rico Una mano se río A la mano La familia Torre Lodiada Y la familia Torre Ruiz Chichayo Son dos No el lío El encanto al corazón Eso Ella es una mala Una víbora condenada No más por mis hijitos No la mando a la ¿Qué? ¿A dónde? A la quebrada Me grita en la calle Ya me tiene traumado Tonto y amenazado Y me pone ser el que hacer Me grita en la calle Ya me tiene traumado Tonto y amenazado Y me pone ser el que hacer Con las chicas arriba Cervecita Óyeme Ya ponte a barrer También atrofía Lavar y flachar Y hacerte comer Cuidado te vea Mirando la tele Viendo las novelas Que te he hecho perder Te he hecho al mercado Hace los mandados Recoge a los niños Y eres un chofer Cuidado te vea Con tus amigos Te agarro y te traigo De esos digotes Y si te portas bien Esta noche tienes tu regalo Y si te portas bien Esta noche tienes tu regalo Esa noche es en la pancho Si me porto bien Esa noche es en la pancho Si me porto bien Esa noche es en la pancho Si o no Para que siga gozando Todo el Perú De canto De corazón De confort, diseño y restauración Lorenzo, balón, reggae Soter, en el millón Arriba, bala, bala Esa es la gente que está gozando Por acá para Rivia Andana Que sigue tomando Fechela aquí con nosotros La gente deja